Estamos actualmente en la sala de evaluación de danos de cáncer. En esta sala tenemos equipos importantísimos para el nivel de evaluación de danos, como son el equipo de reactividad al CO2, el equipo de reactividad al aire, los cuales se encontraban fuera de servicio en más de un año de cada uno de servicio, año y medio, dos años. El equipo de reactividad al aire tenía dañado el módulo controlable de temperatura. Ese módulo es importantísimo porque como es una reacción exotérmica, él debe calcularme la temperatura a medida que va pasando el ensayo para que el ánodo no se queme grandemente. Al tener ese módulo dañado, tengo aquí un horno fuera de servicio que me ocasiona un cuello de botella al momento de realizar los análisis. Sin embargo, con un recurso propio, pudimos este año, con la ayuda de un técnico electrónico de aquí del laboratorio, recuperar ese módulo y el próximo funcionamiento del equipo está operativo 100%. Gracias. Gracias.